Muy buenas soldados, soy Cell, y antes de pasar con el vídeo de hoy, quería comentaros una cosilla, y es que después de hacer unas cuantas investigaciones, unas cuantas comprobaciones con diferentes cuentas y diferentes días, podemos decir que, además de haber bajado el read de aparición de rojos en las tiradas gratuitas de aniversario de un 10% a un 6%, podemos decir que hay una base de datos con X tiradas predeterminadas, y esas son las que nos van saliendo. Es decir, aquí sí que no hay lugar, bueno, hay lugar al azar, pero no al azar como estamos acostumbrados de, bueno, pues, nos pueden salir 5 rojos o 6 rojos, o sea, aquí dependemos de X tiradas, 10, 15, 20 tiradas predefinidas en las cuales sale Spica, Rosa y quien sea, o sale solamente un rojo, o salen X amarillos, o salen un amarillo y X azules, pero siempre los mismos, es decir, los mismos personajes en el mismo puto orden, y todo igual, así que bueno, un 10 por ahí, por eso, bien, perfecto, vamos con el vídeo. Bien, ahora ya dentro del juego, vamos a pasar a ver, como digo, el vídeo, lo que vamos, o lo que voy a hacer hoy, y es que, lo primero, esto no lo hagáis en casa, ya dije en su momento que no merecía la pena que no castéis gemas en estos banners ruinosos, más que el primer paso o el segundo como mucho, pero después de darle muchas vueltas y de ser un ciénagas y de liarme de ciertas personas, pues bueno, es cierto que probablemente este sea el mejor banner de la colaboración, en el cual podemos obtener o bien a Edward o bien a Roy, que son posiblemente los dos mejores personajes de la colaboración, junto con, creo que el otro era este hombre, ahora me sale el nombre, y Riza también es la cuarta, más o menos, podemos decir, mejor de la colaboración, el otro es el líder supremo, que nos enfrentamos a él, por cierto, cuando nos haga la misión de cacería, vamos a verlo, porque tiene que aparecer por aquí, o sea, tiene que estar por aquí la misión, porque todos los días la ponen, y así ya vemos el nombre, vale, vamos a ver, que hacería King Bradley, que no me sale el nombre, esto sale, este enemigo sale, aparte creo que en un X, pero obviamente es mucho más fácil matarlo, en la misión 6 del evento de, del evento este de la historia de la colaboración, vale, en la misión 6 nos aparece, y también nos aparecen los arqueros, que también nos pide matar arqueros sagrados o algo así, pues ahí también tenemos a esos enemigos, para que ande despistado y no esté pudiendo hacer estas misiones diarias, pues ahí lo tiene, vale, pues ese también es bueno, por lo que creo que te lo he entendido, vale, para subir a Alfonso a nivel 85 y demás, hay que completar todas las misiones del evento, vale, y antes de pasar a lo que vamos a hacer, también vamos a ver un poquito, vamos a hacer todo ahí un poco junto, vale, porque también está viendo por ahí que hay gente que no está sacando el trabajo más de Alfonso, porque dice, eso merece la pena, pues bueno, yo creo así que merece la pena, lo tengo a nivel 83, me faltan dos niveles, no nos subí a 85, obviamente, porque tenemos una misión diaria que nos dan 100.000 de experiencias solamente para él, otra misión que nos dan otros 100.000 de experiencia a 7 personajes, vale, por lo que no lo voy a gastar manzanas en él cuando lo puedo subir fácilmente, vale, de momento tiene 3.000 de vida, un ataque bien, una defensa bien, lo bueno que tiene es que se puede triplicar la defensa, nos puede subir, bueno, reducir un 50% su daño cuando lo atacan con la habilidad esta de postura cabello sagrado 2, vale, esto lo gana con el trabajo de este, lo diré, paradín sagrado arc, estoy un poco... esto, bueno, pues se puede farmear, yo lo he farmeado fácilmente en la misión esta de reencarnación del paradín sagrado, vale, lo he farmeado ahí, sin más, no tiene más misterio, también he comprado algunas en la tienda, pero no muchas, y nos ofrece, bueno, pues básicamente promesa de protección que lo tengo todavía que subir, sube resistencia de ataque de área propia y de aliados adyacentes cuando uno más aliado está en casi adyacentes, vale, es decir, resistencia de ataque de área, se nos tiran un ataque que hace daño, los ataques de los arqueros estos que nos atacan en área, pues nos aumenta la resistencia a esos ataques, es decir, nos van a hacer menos daño, vale, aparte, bueno, tiene el cabeza de ogro que tiene autocura, vale, que eso está bastante bien, y aumenta el máximo de PVs, luego tiene, bueno, pues diferentes ataques que me parecen interesantes, me parece que está, para ser una unidad gratis, me parece que está bastante bien, fijaos, tiene 3000 de vida, a esto le metemos un buffo de vitalidad de algún personaje o lo que sea, de líder, y se puede poner bastante curioso, bueno, entre las cosas, él mismo tiene un buffo de 50% de vitalidad a unidades de luz, se pondría con 4500 de vida, nada mal, así que creo que es una unidad que para ser gratis, pues está bastante bien, y podemos dedicarle un ratillo a farmearla, vale, y bueno, pues luego nos van a dar un montón de gemas, unas cuantas gemas, y 5 fragmentos arcoiris por subirla a nivel 85 y demás, vale, bien, tengo la tirada gratis, tengo las tiradas de aniversario, estas predefinidas que comentaba al principio del vídeo, y vamos a hacer, esto no, vamos a hacer, aquí, vamos a hacer los 5 pasos, bueno, vamos a hacer el tercero, cuarto y quinto paso, vale, a ver si sale algo, por eso digo que no lo hagáis en vuestras casas, he dicho por activo y por pasiva que no merecía la pena, pero bueno, voy calentado y ya vamos a, vamos a, de perdios al río, como se suele decir, vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a tirar todo lo que tenemos para ver si conseguimos sacar a Roy o a Edward, la verdad que me gustaría casi más Roy que Edward, pero bueno, con que salga algo ya me daré por satisfecho, vamos a tirarla gratis, y bueno, vamos a darle pues la tipita azul a Minerose, perfecto, bien, decir que, bueno, pues que últimamente estoy pasándome una racha bastante jodida en las tiradas, pero bueno, vamos con las tiradas gratis, no sé por qué en el móvil me parece como que son, como si se invocase, vale, vale ser igualmente, pero me parece como si se invocase con oro y en el emulador con gemas, no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo, vale, creo que son hoy tres, hoy toca tres tiraditas, tres, no, dos, tres, 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 vale, vamos con ello, a ver qué tiradas nos salen, si nos tocan las predefinidas buenas, lo que esto tiene pinta de ser una predefinida chunguilla, vamos a verlo, Predefinida chunguilla Cuatro Dorados Que vamos a omitir A saltar directamente Zangesu Tilga Vincent Y Reida Vale Bueno que no he venido Pues acaso Me sale otra igual Ayer la verdad De las dos No hubiese un cuatro Ayer fueron tres Si porque ayer tuve Dos de solamente De hecho tuve una De solamente azul Vamos a ver Hay pinta que se va a quedar Otra vez en amarillo No ha cambiado Último momento De hecho no vamos a sacar Algún rojillo Uno Tampoco vamos a calentarnos La cabeza Un rojo Vale Abuelete Abuelete Venga Vamos a ver Que rojo nos sale Si es mieliqui Es como la tirada de ayer No es pica Casi Ayer me salió una tirada igual Fue el único rojo Que saqué ayer Y fue una estupenda mieliqui Hoy es pica Lo cual nos acerca más A tenerla a nivel 85 Lo cual está muy bien Bueno esto lo podemos omitir Obviamente Porque ya azul es Vale Bien de momento contento Que nos las pica Ya digo Con ella ya Prácticamente la dejamos Porque tengo fragmentos De haber farmeado Eh Otros días Pues creo que la podemos dejar Ya al 85 A ver si El ratón Maldita sea Que no quiere No quiere enganchar Vale rojo directamente Esto se va animando la cosa Vamos entrando en calor A ver si que le pasa a mi pelo Me tengo que cortar el pelo Ya estoy Con tu pelangas Vale Un rojo Un dorado Y muchos azules Muchos azules Esto es gratis Así que al final Bueno Son tiradas gratis Y lo que salga Pues bienvenido sea Pero me ha resultado curioso Lo de que sean tiradas Como predefinidas Que están preestablecidas O eso O da mucha casualidad Mucha puta casualidad De que siempre salga lo mismo Ah pues A esta no la tenía Y esta creo recordar Que en su momento Cuando salió Me hubiera gustado Que me saliese Pero no me salió Pues ya la tengo Bien Me gusta Lo único que bueno Otra unidad más Para subir Vamos a ver Dorado O rojo Karol Karol Está ya al 85 O sea Deja de salir Me estás persiguiendo O sea Me han salido En los últimos 3 días Como 7 Karols O sea Es que no me ha hecho falta Farmearla Para nada Vale Y un deck Ahí por último Bien No me acuerdo Ni como se llamaba Esta señora Es verde Leonidad Piquero sagrado Luchador Y paladino Oscuro 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 Pues bien Bien Piquero sagrado Lanza sagrada Nos deja desde aquí Desde aquí no nos deja Pero creo que en su momento Cuando salió Me llamó mucho la atención Y me gustaba Vitalidad 40% Y joyas obtenidas En 5 palomidades de viento Me gusta La estética de la unidad Está bastante buena Pues bien Contento Contento Y vamos con la última De las que nos quedan Hoy Pues lo que decía O están predefinidas O es mucha puta casualidad De que a las personas Diferentes En diferentes días Un mismo día Les salgan tiradas Exactamente iguales Vale Tirada 3 Amarillos Si ya no sé 4 Habría sido mosqueante Podríamos haber comparado Con la de antes Vale Bien Melda Melda igual Ha estado a 85 Hace mucho tiempo Bueno La puedo subir a 85 No le he subido a 85 Obviamente Y bueno Esto lo podemos saltar Para no alargar tampoco Muchísimo el vídeo Y tenemos Bien Mirrian me gusta A Thrilly Thrilly no Thilly La tengo en la mierda Tampoco le he prestado Mucha atención Pero vale Bien Tampoco la tengo tal Y el resto Pues bueno Popurrí para vender O tener ahí fragmentos Ahí eternamente Y ahora si llega el momento De la verdad Llega el momento En el cual Tendremos que saltar Al tren A que nos atropelle O no Vamos con la primera Nos dan 150 monedas De invocación Y es 9 invocaciones Y una que son 25 fragmentos De unidad destacada Con lo cual Podemos acabar Después de hacer Estos 3 pasos Que quedan Podemos acabar Con Creo son 75 fragmentos De Por ejemplo Roy O Edward Pero sin el personaje En cuestión Lo cual será bastante gracioso Y será para No sé Echarse a llorar Un mes Vamos a tirar la primera Y que sea lo que tenga que ser Y ya está Aquí me voy a jugar O no me voy a jugar Tiramos la primera Se transforma en Amarillo Y se debe transformar en Dorado En rojo Por los fragmentos Más que nada Rojo Se va a transformar Si o si Y es una tirada Totalmente épica En la cual nos salen Los 25 fragmentos De este caso Riza Bien Bueno Así duele menos Y un dorado Que se puede transformar Igual Y alegrarnos un poco O no Se transforma Y Vamos ahí Esa mierdiki Justo lo que quería Joder Vale Por eso digo Que no lo hagáis En vuestras casas Esto Bueno Tirad a top Donde las haya Aquí tenemos A la mierdiki diaria No podía faltar Ya casi Ya casi Está a punto El vídeo Gastando una manzana De los 5 millones En mierdiki Porque ya prácticamente Se la va a comer entera La manzana Digo Porque ya La tengo a nivel 82 O 83 Bueno Vamos con el cuarto paso Que son 1500 gemas Dentro de acá Bueno Aquí no es El gasto Tampoco excesivo De 2500 Como podemos ver El raid está Por las nubes Bien rojo Bien Pero Y luego A ver que sale Bueno Tenemos Prácticamente una copia De la de antes Solo que cambiando el orden Y aquí no hay fragmentos Tampoco vamos a dar Muchos rojos O sea que nos atragantemos Vamos a ver si esto se transforma O no se transforma O que pasa Pues no Una chijaya Esta no sé si la tiene 85 Pero tampoco tengo su trabajo más No, no está 85 Y vamos a ver Esto de verdad Esto es una puta broma O yo no me lo explico No puede ser O sea Elizabeth O sea Todos los putos personajes Banner 50 Azules Tiradas topísimas Yo sabía que esto iba a pasar Pero bueno Quien no se arriesga No gana Última tirada Último paso 2500 gemas 50 fragmentos de dama destacados Va a salir rojo Si o si Pero claro Esto no Significa nada Porque van a ser Los rojos De los fragmentos Los rojos de los fragmentos Y luego puede ser Que aparezca algún rojo más O No Así que vamos a ello De perdidos al río Que sea lo que Dios quiera Y ya está Es la manera Que hay que hacer Para intentar sacar Algún personaje De la De la colaboración Y ya está No hay más Si quiero algún personaje De la colaboración Pues tendré que jugármela E intentarlo Bueno y tenemos Cuatro dorados Pero solamente el rojo De los fragmentos Que son de Roy Mustang Y ahora queda rezar Para que alguno de esos Amarillos Se transforme en rojo Si no se transforma ninguno Pues me Me caeré en todo Pero bueno Si alguno se transforme Y sale un Roy Pues será una triunfada épica Si no pues Azuki Muy bien Gracias Strauss No se va a transformar ninguno ¿Verdad? Venga Tú puedes Última oportunidad De la vida Pues me acabo de pegar Un tiro al pie Así A bocajarro Ha explotado Mil pedazos El pie Y después de todo eso Aquí estamos Como podemos ver Ha sido Totalmente Épico Me quedan 1300 gemas Y estamos In the mierder No tenemos El ticket Ni nada Hoy antes No tengo gemas de pago De ningún tipo Y ya pues Poco más O sea No nos queda Más Que hacer nada 1300 gemas Con esto no me da para nada No hay tampoco Ningún banner De nada Ration mayores Mis cojones Me dan ganas de hacer una invocación de 250 Sé que es tirar las gemas a la basura Pero ¿Por qué? No me salió La hard En un ticket de 10% Vamos a hacer aquí una tirada esta de hielo Me acabo de arrepentir ahora mismo Me acabo de pegar otro tiro en otro pie Y tenemos a van X Pues nada gente Estas han sido Mis tiradas En el banner Mis tiradas en el evento Espero que esto sirva como advertencia Para que no hagáis Esto que yo acabo de hacer En vuestras casas Dentro de cada Me voy con 75 fragmentos de Roy Me voy con 50 y 25 de la otra Aunque me dan monedas de invocación No me llegan ¿Vale? No me dan para hacer la Para comprar el ticket de 5 estrellas De la tienda Así que nada Espero que al menos Os haya gustado Y os hayáis reído un poco de mi desgracia Que para algo haya servido Por lo menos Haber tirado En total 6.800 O 6.750 gemas Y por mi parte Creo que nada más Que subáis a Alfonso Que el pobre se lo merece Que es buena unidad Y nos vemos en los siguientes vídeos directos O lo que sea Igual No sé Ya aparezco Sin manos ya Porque también me las he cortado Para que no Poder tirar nunca más ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!